tecnología, pero de todos modos igual tenemos que avanzar, por favor. O sea que hoy día no sé hasta dónde llegue, vamos a hacerlo. Y el día de mañana vamos a completar. Empezaremos, les voy a proyectar. Pueden un segundito, saben que no sé qué ha pasado, parece que se ha mojado algo. He peleado tratando de entrar y no podía entrar. Gracias. Ya, empezaremos, por favor. Les voy a proyectar, como les digo, hasta... ¿Dónde ves? Uy, dame un segundito, lo tengo que... Gracias. 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 Doctora. Ya, empezaremos, como les digo, vamos a avanzar lo que podamos. Dice, ¿quién puede describir la estructura de las enzimas? Gracias. Buenas tardes, doctora. Mi apellido. Buenas tardes. Guadalupe Reyes. ¿Perdón? Guadalupe Reyes, doctora. Ya, adelante, Guadalupe. Bueno, si hablamos de la estructura enzimática, algunas enzimas van a estar compuestas exclusivamente por proteínas, pero sin embargo la mayoría va a consistir de dos fracciones, una fracción que va a ser proteica, que va a ser la apuenzima, y una fracción que no es proteica, que es el cofactor. Y entre esos cofactores generalmente son guiones, como puede ser que el calcio, el hierro, entre otros. Y además, si este cofactor es orgánico, se lo va a conocer como coenzima. Entonces, en resumen, vamos a ver que la coenzima más el cofactor van a formar lo que es la olón. Y esta olóncima es una enzima completa. ¿Y cómo funciona una enzima? Con la síntesis de proteínas. O sea, ¿qué es lo que hace una enzima en realidad? ¿Cuáles son las funciones de una enzima? ¿Degradar, doctora? Doctora, son catalizadores químicos. Son catalizadores químicos, o sea, que aceleran las reacciones químicas. Cuando hablamos de metabolismo, ¿qué hacen entonces dentro del metabolismo las enzimas? ¿Quién ha levantado la mano? Es que aquí solo me salen dos participantes. A ver, ¿cuál es el rol de las enzimas en el metabolismo? Yo, doctora, Yasinia Quisco. El rol de las enzimas sería, como ya hemos dicho, el de ser catalizadores de reacciones químicas. Y nos va a decir que estas van a ser también específicas con sus sustratos que se van a transformar a través de las, de la catalización de reacción química en sus productos. ¿Cuál es el rol? También su rol va a ser, yo creo que regular el catabolismo y el anabolismo. Ya que como nos indican las diapositivas que nos ha mostrado, en el catabolismo va a permitir la liberación de la energía. Y mientras que en el anabolismo las enzimas van a regular lo que es requerir energía. ¿Cuál es su nombre? Yasinia Quisco. Yasinia, me faltaba Yasinia. Yasinia, entonces, ¿cómo podríamos definir lo que es metabolismo? Podríamos definir metabolismo, ¿verdad? Sí. ¿Qué es metabolismo? El metabolismo para mí sería la, los procesos químicos que suceden en el cuerpo que pueden ser, que pueden ser, que pueden ser, que pueden ser lo que es a partir de procesos catabólicos o anabólicos. Es decir, de construcción de complejos, de complejos orgánicos o degradación de estos mismos. O sea, que es el conjunto de reacciones químicas que suceden en una célula viva. ¿Qué diferencias así puntualmente han encontrado entre anabolismo y catabolismo? Ricardo. Bueno, yo la diferencia de que el catabolismo va a ser el que va a degradar lo que es los sustratos orgánicos, ya sea carbohidratos, lípidos o proteínas. Y esta, de esta degradación se va a obtener la energía, que esta energía se va a almacenar como ATP. Entonces, esta energía almacenada en ATP va a entrar el anabolismo, que con esta energía se va a sintetizar subunidades de macromoléculas y posteriormente componentes solares, ya sea paredes solares, proteínas, ácidos grasos y también ácidos nucleicos. Ricardo, ¿cómo puede el ATP tener energía? ¿Cómo se traduce eso? ¿Cómo podemos entender que es una molécula energética? ¿Por dónde será? ¿Cómo podemos explicar que el ATP es una molécula energética? ¿Qué pasa es que dice, no? Todas las vías catabólicas generan ATP. ¿Pero cómo el ATP es una fuente de energía? ¿Cómo podemos explicarlo? A ver, ¿quién levantó la mano primero? Eh, doctora. ¿Doctora? ¿Doctora? Román Bautista, doctora. Román, adelante. Ya. ATP tiene energía por su configuración, ya que este tiene una adenosina y una ribosina y tres fosfatos. Específicamente en estos tres fosfatos, en sus enlaces, es donde se va a almacenar la energía, ya que al romperse un enlace o un enlace con un fosfato con un fosfato a través de una hidrolización, se libera esta energía. En pocas palabras, la energía más almacenada en el ATP está en sus enlaces. Y eso es lo que tiene en la presentación, ¿no es cierto? Cuando nosotros vemos una molécula que muchos le llaman la… Moneda energética. Moneda energética es porque tiene enlaces y cuando hay un paso del grupo fosfato, ruptura de los enlaces, es cuando se va a generar este tipo de energía que llamamos energía química y van a suceder una serie de eventos, que es lo que les preguntaba en el otro inciso, ¿no es cierto? ¿Qué encuentran de común entre el anabolismo y el catabolismo? ¿Quién me dice? ¿Ya me están oyendo? ¿Qué hay de común? Ya hemos visto qué es la diferencia, su definición, pero ¿qué encuentran en común? ¿El metabolismo intermedio? Cuentes, Juan Pablo. ¿Cuál es el metabolismo? O sea, qué… a ver, explíquenos un poquito. El catabolismo y el anabolismo, ambos son procesos metabólicos. Los dos van a utilizar enzimas para tener sus productos. Los dos van a tener reactivos que van a producir los productos. Están relacionados con la energía, en el sentido que el catabolismo va a liberar energía y el anabolismo va a almacenar la energía al sintetizar las estructuras. ¿Y qué compartirán en común, sabe? ¿Qué comparten? ¿Ombos utilizan enzimas? Ya, pero hay algo más. Es verdad. Se parecen a que utilizan enzimas, no necesariamente las mismas, pero pueden compartir algo. ¿Pueden identificar dentro del proceso algo que compartan el anabolismo y el catabolismo? Doctora, ¿será que usan ambos energías? No, porque el catabolismo genera energía. El anabolismo utiliza esa energía. O sea, el catabolismo permite la generación de ATP y el anabolismo usa el ATP para determinadas funciones. Alguien me mencionó algo del metabolismo intermedio. ¿Qué es? ¿Quién puede decirme lo que hace el metabolismo intermedio? ¿No los reconfiguran sus enlaces de sus tratos iniciales a un producto penal, no? A ver, yo les voy a resumir para que estudien y revisen un poquito. Mañana al iniciar la clase lo que vamos a hacer es, si tienen alguna duda de las preguntas. Pero para mí la diapositiva que es clave, que alguna vez la hice, la diseñé como para entender, algo básico es, ¿para qué necesitan las bacterias? A ver, energía, ¿para qué necesitan las bacterias de energía? Pregunta en general. Para sobrevivir. Para llevar a cabo los procesos metabólicos. Para crecer, multiplicarse. Para todo, para moverse, para multiplicarse, para biosintetizar sus moléculas. Para todo eso necesita la bacteria energía. Y ustedes van a tener un resumen que se les ha puesto en el video de qué necesita la bacteria. Como elementos estructurales, como átomos. Esto les ha dado la doctora. ¿Cuáles son sus fuentes de carbono para formar las cadenas hidrocarbonadas? ¿Y cuáles son las fuentes de energía que tienen? Aquí ustedes ven el resumen. Les he puesto los conceptos básicos. Pero váyanse a esta diapositiva. Están viendo la presentación en data, ¿cierto? Perdón, en PowerPoint. No, doctora, es un indicamiento, el documento de Word. Un segundo. Ahora sí. Sí, le he puesto el PowerPoint. Ahora sí, ¿no? A ver, si les resumo para cuando estudien. En el documento original se les ha puesto la bibliografía de Yawist de Murray. Si ustedes han leído de Yawist, es bastante bioquímico. Es más químico que biología. Le da una secuencia de reacciones químicas donde vean cómo las cadenas hidrocarbonadas pueden aumentar o reducir de tamaño, cómo funciona el fosfato, cómo pasa a partir de estas moléculas que la ATP, etc. Pero si ustedes leen solamente Yawist, cuando uno no sabe nada de metabolismo, se complica. Si ustedes leen Murray, que es la guía, en realidad, de esta parte teórica, Murray les da un resumen bien concreto de lo que es, pero mucho más reducido. ¿Qué se les está dando en la presentación virtual? En este caso, en la teórica. A ver, les decía, la organización de la clase. Primero les he puesto los conceptos básicos que van a encontrar en nuestros libros. El hecho de para qué necesita la bacteria para vivir, para todo lo que hace, biosintetizar moléculas multiplicadas, etc. Esto que ustedes tienen en fisiología mucho más desarrollado, cuáles son las fuentes de carbono y hidrógeno, cuáles son los elementos básicos dentro del metabolismo. Les he puesto por separado las enzimas características, la molécula importante que lleva la energía en los seres, como es el trifosfato de adenosina, que es el ATP. Luego tienen los conceptos de anabolismo, catabolismo, como el intermediario fundamental en todo esto. Volvemos ADP, adenosina de fosfato y el trifosfato. Cómo suceden las reacciones químicas, tipos de reacción que van a tener en la cadena de reacciones. Y cuando hablamos de vías metabólicas, enfóquense en el metabolismo bacteriano. Yo se los he resumido, como ven, en esta diapositiva. Cómo, y esto también les explican en los dos libros, pero es mucho más concreto, más biológico, un enfoque más biológico al que le da Murray. Entonces, cómo a una bacteria se le presentan estos, moléculas grandes, azúcares grandes, proteínas grandes, lípidos grandes, cómo la bacteria puede sintetizar enzimas que los cortan, estructuras mucho más pequeñas, y van a tener todo el proceso de transporte a través de las membranas, que también hemos visto ya algo en la estructura bacteriana. Pero fíjense, a esta diapositiva prestenle atención, porque una vez que entienden esta, no necesitan aprender de memoria. Las secuencias y reacciones son estas que están en flechita y las enzimas ya no se las he puesto. No tiene sentido aprendernos de memoria, pero sí saber qué es el metabolismo y qué utilidad y cómo sucede en una bacteria. Entonces, revisen ustedes en la diapositiva, tienen esto. Cuando les pregunto, por ejemplo, ¿qué encuentran de común una con otra? Bueno, se ha visto que estas reacciones bioquímicas pueden servirles para que suceda todo esto, la degradación y la síntesis de ATP, o hay reacciones que tienen sentido contrario, pueden ser útiles para la biosíntesis. Y ahí es cuando hablamos de metabolismo intermédico. Cuando les hacía esa pregunta, ¿qué es lo que tenemos que analizar? Básicamente lo que es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs tiene entre las funciones importantes precisamente una de, bueno, generar estas moléculas que son las que van a ser las laboras de electrones durante el proceso de respiración, pero también la otra función importante que tiene es que estas reacciones bioquímicas pueden ser utilizadas, como se muestra aquí, para la biosíntesis de estos intermediarios y formar parte del catabolismo, pero también forma parte del anabolismo. O sea, hay reacciones bioquímicas aquí que permiten la biosíntesis de moléculas. ¿Ya? Cuando les hago la pregunta entonces de... ¿Cuáles son las similitudes que encontrarían en común? Ahí pueden hablar de las vías antibiólicas, que es una pregunta que generalmente se les hace. ¿Ya? Luego teníamos otra pregunta que era ¿Cuáles son las fuentes de energía y de carbono? que ya ustedes han visto parte en fisiología, ¿para qué necesita? Hemos visto las ahora. ¿Alguien me puede definir lo que es la fermentación? ¿Qué es la fermentación? ¿Quién me puede decir qué es la fermentación? ¿Nadie? ¿Qué es la fermentación? ¿Qué es la fermentación? ¿Qué es la fermentación? ¿Qué es la fermentación? ¿Apellido, a ver? Guadalupe Reyes. ¿Ya, dale Guadalupe? Bueno, fermentación también se conoce como metabolismo fermentivo y sería un proceso de catabolismo, de oxidación incompleta que no va a requerir energía. Pero si es un proceso catabólico, a ver, Marco Antonio. Es un proceso bioquímico en la que una sustancia orgánica se transforma en otra, puede ser, doctora. En otra sustancia orgánica. ¿Y qué es respiración? ¿Cómo dijo, doctora? ¿Qué es respiración? Si eso es fermentación. Doctora. Sí, ¿quién está hablando? Adelante. ¿Nombre? Doctora, la fermentación es un proceso de formación de ATP, ¿no es? Pero, bueno, es menor que la cantidad de ATP formada por respiración. Aerobia no es que con oxígeno, la fermentación es la característica es que no es con oxígeno. Ahora, le pregunto, Álvaro, ¿y la respiración necesariamente es oxígeno? ¿Una bacteria puede respirar en ausencia de oxígeno? ¿Alguien tiene la respuesta? Sí, puede respirar, doctora. ¿Apellido? Román Bautista. ¿Nos puede explicar un poquito mejor? Sí, la fermentación se hace en un medio por el cual no necesariamente, bueno, no se necesita oxígeno y la respiración. Sí, hay microorganismos que aún así en su vía metabólica, su aceptor final utiliza oxígeno, que posteriormente en todos... No, siga, perdón. Ya, que posteriormente todos los intermediarios y todo lo que ha tenido que pasar sigue generando energía. Cuando esta bacteria no necesariamente necesita oxígeno, pero cumple este proceso de respiración. Más o menos eso es lo que he entendido, doctora. Ya, a ver, ¿están viendo el PowerPoint? Sí. Cuando yo les pregunto fermentación o respiración, ¿qué encuentran en común? A ver, piensen, son vías catabólicas. ¿Por qué? Porque va a haber una degradación de moléculas, como por ejemplo azúcares, y va a generar ATP. Esto, por eso les digo, esta diapositiva es clave y revísenla como para no aprenderse de memoria. Secuencia de reacciones químicas llega en intermediario piruvato. Hay otra secuencia de reacciones a la que pasa el piruvato, donde el aceptor final de electrones son moléculas orgánicas. O sea, los productos finales son orgánicos. Por eso dice fermentación. Por ejemplo, la fermentación alcohólica. Pero el piruvato puede entrar con un intermediario como el acetil-cuálcima a una secuencia de reacciones cíclicas y puede generar estos intermediarios que son los ricos en electrones porque se han reducido. Estos son como moléculas que tienen harto electrón y cuando van y se ponen en contacto con estas otras proteínas que tienen un potencial de óxido reducción diferente, o sea, una avidez diferente por los electrones, los electrones van a ir pasando del que es más ávido o del que es menos ávido, o sea, del que tiene mayor avidez es el que va a ir captando los electrones. Fíjense, va pasando, 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 y el último que aceptan los electrones puede ser el oxígeno. Ese es un tipo de respiración, pero donde se necesita oxígeno, la aerobia. O va a pasar a otro compuesto que no es el oxígeno, esa es una respiración anaerobia. Cuando yo les digo, entonces, ¿una bacteria puede respirar en ausencia de oxígeno? Sí, pues, porque la respiración es esto, el transporte de electrones a través de una cadena respiratoria. Por eso se llama cadena respiratoria. Son enzimas que tienen diferente avidez por los electrones. Entonces, a medida que, fíjense, este está rico en electrones, este le quita los electrones, y al momento de quitarle va a pasar y va a expulsarlos y va a formar un tipo de energía, que es un tipo de energía química, la fuerza electroprotónica. Este tipo de energía electroquímica va a activar a una enzima. Entonces, hay esto, todo esto les he puesto por eso y les doy en la grabación. Esto se llama respiración y esto se llama fermentación. Más o menos nos quedó claro. Ya, chicos, o sea, mil dos, otra vez, mil disculpas. No sé que tienen una clase posterior a esta, no podemos atrastarnos. Yo voy a hablar con la doctora Cejas. Como estamos en el grupo, por favor, mañana podemos empezar cuarto para las dos la clase. ¿Es posible? Así no le quitamos el tiempo a la doctora. Aunque la media hora son veinte minutos más o menos que nos hemos atrasado. Esos veinte minutos los recupero mañana y terminamos de ver. ¿De acuerdo? Sí, doctora, muchas gracias. A ustedes, gracias. Hasta luego, doctora.